Bueno, buen día, buenas tardes a todo el mundo, gracias por venir. Para mí es un honor enorme presentar el libro de Lucía, una de las personas que más quiero en el mundo, me hace muy feliz. He asistido al parto de esta novela, incluso a su concepción. Me acuerdo aquel día cuando caminábamos por la playa, me contabas que incluso al principio tenía tres voces. Entonces, bueno, he estado ahí desde el principio, entonces me siento muy feliz de estar aquí, muy nerviosa también, lo siento si estoy un poco nerviosa. Y quería contaros cosas que yo sé de Lucía que aún no sabíais, como por ejemplo que sobre todo es escritora. Por ejemplo, sé que le gusta mucho la poesía, que, bueno, emocional y todo, que piensa. Que le gusta mucho la poesía, que no solo la lee fervientemente, sino que también la escribe, que de pequeña pasaba mucho tiempo en mitad del campo al lado de un río, que tuvo serios problemas con Poncho alguna vez, por ser eso de que llaman autora argentina ahora, que para nada es autora catalana, que nació en Argentina, pero que estuvo aquí desde muy pequeña. Que le gusta mucho Manuel Puig, y que me ha obligado a leerlo, y que he sido muy feliz leyéndolo. Que también le gusta mucho Claire Danz, y su serie My Socle Life, que hablamos mucho de los años 90, de que a las dos nos gustaría un poco vivir en los años 90, o habernos conocido en los años 90, hubiera sido alucinante. Que las dos nos gustan mucho Brett Estonelis, y yo creo que su voz aquí, y no solo aquí, sino antes de aquí, tiene mucho de esos años 90, tiene mucho de la Joan Didion, que aún no habíamos leído, yo creo. Y sobre todo, lo que yo sé que no sabíais, porque Lucía siempre crea cosas enormes, que la ocultan de alguna manera, es que sobre todo Lucía es escritora, y yo creo que eso es el motor de todo lo que haces, y estoy muy contenta de que por fin se vea, digamos que a las dos nos ha costado mucho que se vea eso, que somos sobre todo escritoras, cada una ha recorrido un camino distinto, pero ahí estamos a las dos por fin. Lucía también ha escrito, y sabéis, porque Ofendiditos fue como su primer hit, aparte de Forme Semanal, de Princesas y Darth Vader, que ha escrito no ficción, tiene ese título increíble, de Quiero los papeles del Pentágono, los quiero ya, que fue como la primera cosa que leí de ella, me parece alucinante, su inmersión en la deep web, ella siempre está intentando explicarse el mundo, entender lo que pasa, entender lo que le pasa, entender lo que pasa alrededor, es una gran investigadora de lo sociológico, también en esta novela veréis de lo urbanístico, de cómo nos marca estar en depende de qué lugares, de cómo los lugares se convierten a veces en cárceles, en pequeñas cajas que nos aprisionan, y los personajes sobre todo intentan liberarse, ya veréis, aquí hay dos mujeres, una ya muerta, para la que la muerte no le ha servido para liberarse, que habla con Dios y le dice, mentías todo el rato, o sea, ni siquiera muerta, estoy, soy libre, y otra que sale de una relación horrorosa y está completamente perdida, y está buscando su propia libertad o su propia redefinición, pero decía que había escrito una ficción, ofendiditos, hemos leído todas y todos entusiasmados, pero yo también soy una chica lista que vino antes y que en el que se despliega todo ese furor noventero que tenemos y que explica un poco, yo creo, toda la revolución que estamos viviendo hoy, porque sin esa libertad, sin esa ola feminista de los 90, a lo mejor nosotras no estaríamos aquí hoy, tampoco, y luego está su primera novela, que no era exactamente una novela, como dije en su momento, y su padre se acuerda bien, que inventaba como un género, porque era a la vez crónica, era a la vez novela, era a la vez biografía preciosa, o sea, donde vais a, los que la busquéis ahora, porque la podéis encontrar aún en algunos sitios, casi nada que ponerte, se llama, mezclaba muchas cosas, mezclaba lo difícil que es haber crecido en Barcelona, sin arraigo, siendo hija de inmigrante, sin saber dónde está bien tu lugar, las confusiones, siempre desde ese sentido del humor increíble que tiene, explicando, además una historia real, de una pareja de modistos, Buenos Aires, ya en los títulos, era todo lugares, también, me he fijado hoy, y aquel año, era el año 2016, Lucía, aún no había montado de forma semanal, yo nunca sé decir cuándo empezó nuestra amistad, pero creo que aquel día, hubo un punto de no retorno, donde empezó todo más en serio, y me pidió que le presentara la novela, cuando yo leía aquella novela, pensé, wow, menuda voz, menuda escritora, y qué oculta estaba, en medio de todo lo que hacíamos en aquel momento, siempre escribiendo artículos, siempre haciendo mil cosas a la vez, pero ahí detrás, estaba una persona que quería contar las cosas, que tenía una voz muy propia, porque en aquel libro ya está la voz que vemos aquí, y aquel libro había recorrido un camino tan largo, para ser publicado tan largo, tan difícil, tan en busca de una comprensión que no encontraba, porque estaba haciendo algo nuevo, y hacer algo nuevo en España a veces es complicado, y bueno, han pasado los años, estábamos en 2022, este libro empezó a gestarse hace tres años, ella transitaba por otro camino, pero tenía claras muchas cosas desde el principio, y este libro es también un libro único, donde hay dos voces, ya lo veréis, una en el siglo XVII, otra en el presente, completamente destruida, o sea, la voz del presente a mí me fascina, o sea, tiene una rapidez, bueno, hablaremos de cómo has construido esa voz, porque a mí me parece increíble, tiene una rapidez, una autodestrucción, a mí me recuerda muchísimo a Otesa Mosfek, pero también a Bred Stonehenge, pero sobre todo a esa, Joan Didion, que no habíamos leído, y que leímos a través de Bred Stonehenge, hay una fiereza en la voz, algo desalmado, algo rápido, es una voz que está huyendo, ya veréis, los que la habéis leído, ya habréis visto, hay una incomodidad en una relación destruida, y una voz huyendo, un personaje huyendo, de Madrid a Barcelona, y ese puente aéreo también de las dos ciudades, el urbanismo, para mí es la novela que mejor define Barcelona, de las que he leído, la define muy bien, la define como un personaje lleno de aristas, como un personaje que lo ha pasado mal también, y que le está diciendo a las protagonistas, no me importa vuestra vida, yo también estoy jodida, y aquí sigo, y luego está Débora Modi, que es este personaje que nos hablará por qué la eligió, porque tiene una historia interesantísima, porque es la primera mujer que traza una ciudad, traza las líneas de una ciudad, y que se apareció ante ella como una mujer que estaba en la playa, a Lucía también le gusta mucho el mar, lo echa mucho del menos en Madrid, y yo quería que empezáramos hablando de donde, de cuando, bueno, de la génesis, de las dos voces que eran tres al principio, pero que acabaron siendo dos, y que en el fondo hablan de lo mismo, hablan de, bueno, ya de la trampa del amor, sí, pero del esfuerzo, de lo que cuesta, el amor, pero también de la necesidad de no ser juzgadas, y de ser respetadas, y de muchas cosas que tienen mucho que ver con nuestra generación también de mujeres, y que está ahí, yo creo que Lucía siempre está buscando eso, como decía antes, una manera de entender el mundo, una manera de explicarse qué hacemos aquí en cada momento, y la novela, aunque parezcan cosas muy distintas, es eso también, entonces cuéntanos de dónde sale, Deborah Moody, de dónde sale, bueno, primero de dónde, cómo aparece esa mujer en la playa. Bueno, yo antes de contestarte, que me vas a tener que volver a repetir la pregunta, porque no me acordaré, es curiosa, quiero agradecer a, bueno, a todos que hayáis venido hoy, porque es un día, pues precioso, ¿no?, para estar en un aula, pero, gracias a CIS TV, gracias a mis compañeras de Anagrama, por la oportunidad de haber publicado este libro, y sobre todo, y quiero darles gracias a Laura, porque fue la primera persona, que cuando yo estaba gestando esto, que era difícil de entender, me dijo, no pares, o sea, no hagas caso a quien te diga que tengas que aplanar el texto, a hacerlo más cómodo, a que sea más normal, ¿no?, tenemos una obsesión por, a veces, por tener que entenderlo todo, ¿no?, a la primera, y yo, Laura ha sido una, además de, de mi hermana real, realmente, o sea, no es mi hermana real, nos vamos a descubrir, hermana, separadas al nacer, no, pero, pero, que, que, nuestra conexión personal y de amistad, también está muy, muy relacionada con el hecho, como Laura decía, de una lucha personal, por, por, por no encajar dentro de lo literario, pero poder tener una voz propia, en a veces sistemas que son, de difícil encaje, ¿no?, de una cierta normalización de todo, y que, Laura, tiene libros con 600 páginas, y 90 personajes, que son todos importantes, y que, y que ha encontrado, y me alegro muchísimo, unos lectores que entiendan lo que ha hecho, pero que ha sido una apuesta, por la cual, ella no ha cejado, y, y que para mí ha sido un referente, a la hora de, de poder, de poder escribir, la verdad, y la pregunta era, la pregunta era, la mujer del, o sea, Débora Moody, la mujer en la playa, cuando aparece la, la idea de la mujer en la playa, ¿cómo decides enterrarla? Para empezar, ¿por qué le digo? Pues mira, no lo sé, porque estas cosas son muy emocionales, en realidad, ¿no?, yo sabía, que tenía a una mujer, que estaba en la costa, como tú dices, el mar es muy importante, en esta novela, hay dos mares, un mar apocalíptico, contemporáneo, de la idea, del, 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 del desastre climático, que, que un, que el personaje contemporáneo, siente, que al vivir en Barcelona, vamos a quedar, sepultados bajo el agua, inmediatamente, pero luego hay otro personaje, que, que, yo sabía que estaba, que estaba en el otro lado del mundo, y, y lo situaba, en Long Island, de alguna manera, no sabía muy bien, bueno, en realidad, sabía bien por qué, porque iba a ser un personaje, también contemporáneo, pero, que existe, y no me quería meter en el jardín, de hablar de alguien, que existe, tiene una vida, y que, y que puede no gustarle, que yo novelé sobre ella, y mi interés, por el puritanismo, estadounidense, que, que viene, desde hace muchos años, a mí me fascinaba, la idea, de que alguien pudiera, dejar su, su hogar, ¿no?, en este caso, la Inglaterra, del siglo XVII, e irse, al otro lado del mundo, porque tenía, la convicción, de que ese mundo nuevo, es un mundo que, que, que tenían que fundar, por supuesto, había pobladores antes, de los que, de los que, no, no se habla, en el libro sí, pero, 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 en la historia, ¿no?, de la fundación de Estados Unidos, se funda con los puritanos, y Anne Hutchinson, que es un personaje real, que, que sale en la novela, fue, no solo fue ahí, sino que fue expulsada, de esa comunidad, pero descubrí, que había otra, esta otra mujer, que era Débora Moody, que había coexistido, en el mismo tiempo, pero que, no tenía un final, tan trágico, como el de Anne Hutchinson, que podéis, investigarlo, o leerlo, en la novela, ¿no?, que es un, al ser expulsada, de su comunidad, le pasaron, ciertas cosas, en cambio, a Débora, que emigró, con 56 años, que es una edad, ya, muy rara, en la que dejarlo todo, ya, ya viuda, sí que había encontrado, que formó su propia comunidad, con libertad religiosa, y realizó el primer trazado, de, del espacio, de lo que ahora es Brooklyn, ¿no?, en Gravesend, y pensé, este es el personaje, porque, quería, siempre tenemos historias trágicas, en las historias de mujeres, aunque no fue una decisión ideológica, sino emocional, siempre hay, un gran triunfo, construido a través de una gran tragedia, ¿no?, y estaba un poco cansada, quería, me gustaba la idea, de que Débora Moody, pudiera ver, siendo muy mala, haber conseguido lo que quería, pero, para poder explicar eso, el lector, necesitaba, que ella, hablaba desde la ultratumba, es decir, mira todo lo que hice, ¿no?, y la enterré en vertical, no sé por qué, o sea, sabía que si la enterraba en horizontal, era normal, pero si la enterraba en vertical, había algo satánico, ¿sabes?, y, y ahí, dije, esto me gusta, o sea, ahí había, sí, además enterrada en un lugar donde no puede crecer nada, o sea, enterrada en el mar, ¿no?, enterrada en la arena del mar, en la arena del mar, sí, porque entonces ella se pregunta, ¿por qué estoy enterrada?, o sea, ¿por qué me duele el cuerpo?, ¿por qué todo huele a sal?, esto quiere decir que no estoy en Inglaterra, o sea, ella reconstruye su vida desde, como desde, desde el más allá, y me la unía con el otro personaje, porque como tú dices, el otro personaje contemporáneo, es una zombie por la ciudad, entonces, es un, son dos monologos zombies, sí, en dos momentos. Es verdad, y además, relacionado con el mar, como has dicho, porque al inicio, lo que siente la protagonista del presente, que es, vive en Barcelona, acaba de ser, acaba de romper una relación de pareja, bastante tóxica, en la que el otro ha invadido todo su espacio, y la ha dejado sin saber quién es, ella desea una venganza, contra el mundo, que tiene que ver con el mar, tiene que ver con que el mar venga a salvarla, o sea, de alguna forma, también, aunque no sea consciente, o a lo mejor sí, el paralelismo de, de que una está enterrada en el mar, donde nada puede crecer, pero que a la vez va a estar, bueno, tranquila, la otra desea que el mar la venga, no la venga a salvar, sino que acabe con todo, que destruya todo, porque ella está destruida, entonces no le importa, lo que desea es que el mundo, esté igual de destruido, Barcelona, sobre todo, esté igual de destruida que ella. Sí, me gustaba mucho la idea, de que el personaje contemporáneo, pese a todo el dolor, se lo quisiera cargar todo, cuando estás, esta idea de estar muy mal, pues vosotros también os jodéis, como yo, entonces, esta idea de, de la gran ola, o del gran tsunami, tenía que ver con la autodestrucción, entendida desde el egoísmo más absoluto, de, pues vendrá, vendrá el apocalipsis, y acabará con todos nosotros, y entonces ella dice, pues que venga ya, que ya no perdamos el tiempo, vámonos todos a, ¿no? Allí a donde sea. Moramos todos juntos aquí, en esta especie, tenía también como, me gustaba la idea de, de que en su cabeza fuera algo, parecía una secta, ¿no? Formar una secta conjunta, en la cual todos, entremos a este, a este final de la mano, y machacados juntos, entonces, me gustaba esa voz. Sí, el primer capítulo, y además, esto es el primer capítulo, para mí es antológico, porque, se describe Barcelona, casi punto, icónico por punto icónico, o sea, todo lo que vais a leer, lo reconoceréis aquí, como barceloneses que somos, y todo va anegándose, por ese mar, que, que lo destruye todo, y que es una fantasía, que tiene mucho que ver, en este caso, sí, con la, con la autodestrucción, de la protagonista, con, con esa sensación, esa idea de vengarse, como del mundo, el mundo me ha tratado mal, yo me quiero vengar, pero hace, bueno, pero hace algo, que es mudarse a Madrid, que es algo parecido a la muerte, que es lo que dice la protagonista, entonces, también hacemos ese puente aéreo, muy curioso, porque, las sensaciones de ese personaje, que a mí me fascina, la voz, bueno, ahora te voy a preguntar directamente por la voz, bueno, primero por Madrid, y luego por la voz, hace, traslada esa voz, que aquí, se está ahogando, ¿no? y además aquí todo es antes, todo es lo que ha pasado antes, y vas viendo la construcción, primero la construcción de esa relación, la ilusión, cómo empieza a meterse, cómo empieza la relación a hundirse, cuál es el final, y en Madrid, lo que ves es un personaje, bueno, muy de Bretton, o sea, Bretton, cuando lea la novela, porque la van a traducir a 25.000 idiomas, va a flipar, porque, de verdad lo digo, porque es esa voz, de menos que cero, es esa voz de alguien completamente perdido, o sea, hay una escena que ya veréis, cuando llega a Madrid, con la vecina, que además yo me imaginaba, no sé, todo el piso donde vivías antes, la vecina, y por dentro el personaje, tú ves que está, tú como lectora, dices, madre mía, o sea, este personaje ahora mismo, podría coger a esta otra mujer, y no sé, sacar una navaja, cortarle el cuello, no sé, es un personaje que por dentro está tan loco, y hacia afuera, parece simplemente, que está allí presente, me encanta la manera en que el personaje está emborronado totalmente, y como tú como lectora, ves las dos cosas, ves como alguien hacia afuera puede parecer más o menos normal, y por dentro estar, pero completamente destrozado, entonces vamos a anteponer la pregunta de la voz, porque me interesa mucho, ¿de dónde viene? Yo sé que escribes desde que eras niña, y has estado formando esta voz todo ese tiempo, de hecho, releyendo casi nada que ponerte, visto que la voz es exactamente la misma, solo que aquí está completamente acelerada, pero esa voz propia estaba ya allí, en este caso, esa locura, ¿de dónde nace? ¿cómo la consigues? ¿está hecha de retazos de voces? ¿cómo llegaste hasta esa voz? Pues conscientemente no lo sé, lo que sí, retomando desde donde decías, que el personaje dice, pues ojalá venga la granola, y el apocalipsis, y acabo con todo, entonces como eso no pasa, me voy a vivir a Madrid, que es lo más parecido a la muerte, esa frase me hacía tanta gracia cuando la pensé, que pensé, este personaje está construido desde ahí, desde un lugar donde podamos, es como un superyó, o sea, que dice lo que no nos atrevemos a decir, me gustaba mucho poder hablar desde ahí, es como cuando estás, nos ha pasado a todos, en una entrevista de trabajo, o en una posición en la cual no te gusta estar, y de repente dices, si ahora me levanté y le pego una patada, ¿sabes? ¿Qué pasaría si hago eso? Ese personaje es eso, es decir, la superficie como tú dices, es de calma, o es de normalidad, ella finge una normalidad, es American Psycho en realidad, por dentro, y como ella dice en un momento, no os dais cuenta de la psicópata que yo soy, en realidad, y entonces transita un montón de mundos, de supuesta felicidad en pareja, o de supuesto, aunque eso es anterior, pero cuando ella empieza a perder la noción de la sociabilidad, como algo en la que tiene que estar, de una relación heteronormativa, burguesa, de hacer una paella los domingos, y aquí están los niños, y tomamos el vermú, y cuando ella empieza a rechazar todo eso desde su lugar, desde su lugar, aparece esta voz que la disfruté mucho, porque es, insisto, todo lo que me hubiera gustado decir en algún momento de mi vida, o hacer, y no he podido hacer, y la construí desde ahí, desde la más absoluta libertad, y ella, como tú dices, cuando llega a Madrid, yo la meto en una caja de cristal, que es un edificio de oficinas, que siempre me ha parecido, porque el urbanismo es muy importante en el libro, que las oficinas, que son espacios habitados de día, pero en teoría de noche no, es lo más parecido a una cárcel de cristal, donde la gente trabaja, donde la gente se relaciona, pero qué pasa ahí de noche, y en el fondo ella es una especie de mosca que está atrapada en un tarro de cristal y se va dando contra la pared una y otra vez hasta que encuentra una salida, que es la venganza, pero en esa construcción ella tenía que estar sola rememorándolo todo, y desde el punto más salvaje que yo podía encontrar. Sí, me encanta la respuesta porque es exactamente lo que sientes cuando la lees, sentís también esa liberación de poder decir cosas que habéis pensado alguna vez sobre Barcelona, sobre Madrid, sobre la gente en concreto, y las está diciendo ella, desde esa locura lucidísima que la convierte en una especie de sí, es un súper yo que está por encima de todo. Ahora que decías lo del urbanismo y volviendo a lo que he dicho al principio, para mí es una de las novelas que mejor definen Barcelona, o sea, de las que he leído nunca, porque normalmente las novelas sobre Barcelona tienden a romantizar o sobre cualquier ciudad, tienden a romantizar la ciudad, o simplemente a mencionar calles o mencionar cosas. Lucía, dentro de la novela, hace como un estudio, para mí, sociológico de los espacios, más que de cómo se habitan los espacios, sino de los espacios vacíos. A mí eso me encantó porque es verdad que la ciudad habla mucho de sí misma cuando no hay nadie en ella. O sea, los paseos o incluso cómo, claro, es que esa voz lo permite todo porque además juzga, es una voz que juzga, sin parar y que juzga, digamos, en un sentido popular, porque todos estaríamos de acuerdo en las cosas que dice en esos barrios altos de Barcelona, lo despiadado, esos barrios altos, la desnudez, el miedo de pasar por allí de noche, no hay nada más aterrador, explicar un capítulo increíble, estar en uno de esos barrios por la noche donde nadie te puede escuchar, donde todo el mundo está en casa y a nadie le importas. Y a la vez, bueno, incluso toma el pulso en determinados momentos de cosas que estaban pasando en Barcelona también en ese momento, pero sobre todo es importante lo del urbanismo. Yo siempre te había conocido como una especie de Chris Krauss en el sentido de que te gusta lo sociológico, de ver cómo ocupamos los espacios, qué hacemos y cómo se desarrollan determinados movimientos, por qué. Pero lo del urbanismo, para mí realmente en esta novela ha sido nuevo y creo que es una manera muy lúcida también de hablar de una ciudad, o sea, por los espacios sin la gente o por cómo quedan los espacios cuando la gente no los está usando. Esto imagino que vino con la propia novela en sí y que tiene mucho que ver con la idea de abandono también que sienten las protagonistas. O sea, la ciudad es como la tercera voz en este sentido, es el tercer personaje. Sí, sin duda, además la ciudad de Barcelona a través de este personaje. Claro, esto es una cosa que te pasa cuando te vas de tu ciudad o de la ciudad que has habitado más tiempo, por más que tú, que yo vuelvo constantemente a Barcelona y puedo decir que tengo una relación con Barcelona desde el presente, pero aún así hay algo que se queda fijado en el pasado. Entonces, la ciudad se convierte en un mapa sentimental de tu vida porque en esa calle hiciste tal cosa o en aquel bar te tomaste algo con alguien o en ese sitio pasó un momento precioso o un momento terrible. Entonces, yo quería usar esa idea de la ciudad como un espacio en el cual sucede la acción pero a la vez es un espacio vivo. y para eso también quería hablar un poco de cómo Barcelona está tratada más o menos entre los años 2010-2011 hasta 2015 hasta el primer triunfo electoral de los municipalismos tanto en Barcelona como en Madrid pero con otros personajes y son momentos muy duros en Barcelona entre 2010 y 2015 lo más duro de la crisis económica aunque no está plasmado porque no es una novela realista en ese sentido ni pretende ser costumbrista ni tiene nada que ver con eso pero hay cierta desolación también de las diferencias en los barrios ¿no? hay una escena que pasa aquí en Joaquín Costa en un locutorio que para mí era importante poder hablar desde ese lugar pero también poder hablar de la zona del Turo Park donde de hecho es un paseo por la mañana la zona alta de Barcelona es aterradora un domingo por la tarde porque no hay nadie nadie y a mí me da más miedo que nunca entiendo por qué le ponen las cosas de terror en barrios populares cuando siempre hay gente que siempre hay gente y no en Pedralbes un sábado por la noche que da más miedo y entonces claro la ciudad tenía que ver para situar la acción del personaje pero también es un mapa de la ciudad y era el punto en común con la otra voz que había creado literalmente un mapa entonces era una manera de relacionarlas a las dos y vamos a abrir el melón de la pareja que es el centro de la historia y que gracias también a este super yo te permite colocarte arriba y hablar también del hombre de izquierda supuesto aliado supuesto feminista supuesto todo y de la pareja en sí bueno hay los dos el hombre de la pareja presente que invade todo el espacio de la protagonista y luego la abandona que la controla que hace todo lo que ella jamás esperaba que ocurriera además ella es una tía que pensaba que tenía eso bajo control que eso no le iba a pasar a ella que ese tipo de cosas pasan en otros ambientes en otros lugares y de repente se ve como invadida como una invasión de los ultracuerpos por una persona que luego cuando la abandona la deja sin saber quién es y en cambio en el pasado Deborah Moody que todo el tiempo tiene más o menos el control también es usada de alguna forma por el marido mientras su marido está vivo es completamente usada por él y bueno y ahí es a eso que quería saber el centro de la novela del amor como trampa como sí como trampa para las mujeres como algo que además hay un capítulo fascinante ya veréis cuando la protagonista del presente está obsesionada por los ambientadores de Zara yo diría que es mi capítulo favorito que lo he leído varias veces porque me encanta la voz en el que ella fantasea esto es algo muy triste en el fondo porque nos ha educado en esa fantasía del hombre perfecto o de la relación perfecta y ella es muy bonito y muy triste a la vez porque ella piensa siempre hay taras en el mundo siempre puedo leer y el olor del ambientador me va a transportar a una relación perfecta con el inglés un personaje mítico en su historia que nunca existió y entonces despertar de esa relación además tú cuando estás leyendo te crees y claro y luego se despierta en mitad de un Zara como diciendo ¿qué hago aquí? atrapada en este lugar horrible en el que todo son posibilidades que no me gustan y bueno es igual hay más tardas en el mundo puedo seguir ahí eso para mí bueno eso es uno de los corazones o el corazón de la novela sobre todo del personaje del presente claro cuéntame es que lo has explicado perfectamente ella tiene una se gesta una relación de pareja donde yo no quiero definir lo que es porque creo que es el lector quien tiene que decidir qué pasa ahí odio cuando quieren etiquetarlo como algo pero es evidentemente una relación que no es sana pero donde hay un donde poco a poco hay un esa relación se va descomponiendo hay un un intento de de marcarla a ella en un en un tipo de parámetro en el cual ella cada vez tiene menos espacio menos voz y menos y menos todo y 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 en cuanto se da cuenta deja de deja de tener el amor deja de creer en el amor relacionado con la pareja o con el hombre con el que es su marido ¿no? pero eso me servía a mí para pues para poder hablar de eso de que el amor es una trampa para las mujeres en el sentido en el que como 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 estamos socializadas o construidas para entender que eso es lo más importante el amor de pareja o el amor romántico o como se le quiera llamar ¿no? y que es algo que nos que nos atrapa de tal manera de lo que es muy difícil salir sobre todo cuando eso se te descompone ¿no? y y el y el Zara eh el personaje está ella entra al Zara porque es adicta al olor del ambientador de Zara porque la transporta a una idea de la relación perfecta que no que no tiene y que que además me parecía mucho que en Barcelona al menos en nuestra generación que vivimos la adolescencia en los años 90 y que luego entró todo el macroturismo siempre venía gente que tenía vidas mejores ¿no? a Barcelona como pues venía gente de Finlandia que es que eran no sé que eran curators en galerías ¿no? y te decían ¿por qué no vienes por qué no vienes a Helsinki y te enseño lo que hago? y tú pues eras precaria trabajabas en un periódico nunca podías salir de ese ámbito ¿no? la gente era bellísima y sobre todo esta idea como de progreso económico que venían cuatro días a Barcelona y te decían enséñame Barcelona y tú bueno venga vamos a vamos a tomar el bermudo a no sé dónde y entonces quería construir la idea de que ella piensa yo merezco esa vida yo merezco tener este novio sueco que hace yo que sé que es historiador del arte y que vamos a tener dos hijos y a veranear en la Toscana ¿no? esa imagen de lo que se supone que es esa perfección del amor que nunca se alcanza y luego por otro lado aunque no vamos a hablar mucho de eso el inglés funcionaba como también la idea de deseo ¿sabes? porque había tantos personajes malos hay gente que me ha dicho joder no hay un tío que se salve ¿sabes? en esta novela hay una frase voy a decir una frase que es un fondo increíble que todos los hombres se parecen pero sobre todo se parecen a sí mismos una frase como el proyecto Tolstoy que me encanta me encanta claro claro es que sí pero necesitaba que ella pudiera tener perdón necesitaba que ella pudiera tener un punto de fuga ¿no? y una historia que hubiera sido en algún momento bonita y por eso bueno dentro de todos los hombres que hay aunque hay varios o sea hay dos que son como las personas de pareja y luego en el mundo de Débora hay otros hombres que son que forman parte de los que tienen el poder religioso y el poder económico pero necesitaba también explorar la idea del amor en todas sus versiones en la idealizada la pareja el pasado todos funcionan así sí ahora que cuando has dicho lo del personaje del presente y esta precariedad la distopía en la que vivimos a distintos niveles hay una frase también de Débora que es lo que las diferencia también o sea Débora es como el personaje ya veréis fuerte el que sostiene un poco todo cuando se casa y empieza a tocar objetos que tienen en casa y dice todo esto es mío esa idea de la posesión que me encanta y es algo que nos obsesiona un poco a los dos la del presente no la tiene y entonces habla son dos tipos de mujeres distintos también en ese sentido la idea de poseer cosas también te convierte en ella evidentemente luego hace todo ese travesía en barco ¿no? Débora Moody y demás pero la idea de la posesión que era más firme para esta otra mujer que acaba siendo pues una terrateniente y tal frente a la desposesión absoluta y total del presente yo creo que ahí hay algo también que de forma inconsciente estás hablando muy claramente de cómo de cómo esperábamos que fuesen las cosas y cómo han acabado y cómo han sido claro sí de verdad no lo había pensado claro Débora al personaje real le quitaron todo cuando 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 fue expulsada de Inglaterra bueno cuando se fue de Inglaterra se quedó ella era una mujer con dinero y se quedó sin nada entonces claro es muy importante cuando tú tienes que empezar de cero el tener algo y tener un pedazo de tierra poder construir una casa y ella es viuda con lo cual no tiene que volver a casarse no tiene por qué y eso la convierte en un personaje libre y tiene cierta libertad de movimiento y de actuación que las mujeres de su época no tenían entonces a ella lo de tocar las cosas es totalmente un robo de Merced Rodoreda o sea ya lo digo aquí que de un personaje de Rodoreda que toca todo que es Teresa Bailaura pero y me gustaba esa idea de recuperar que como lo toco es mío entonces y en el fondo Débora y todos ellos se hacen con unas tierras que no son suyas ya había gente ahí entonces son colonos y entonces para ella es muy importante tener independencia económica en ese momento en cambio el otro personaje que no vamos a revelar mucho pero se encuentra de repente totalmente deslocalizada y ese es un personaje que es como una planta o como un animal que lo sacas de su hábitat y entonces está perdido y no sabe qué hacer pero encuentra sus estrategias como ya sabemos para robarle a Barcelona todo lo que Barcelona le ha robado a ella bueno como son menos 10 si tenéis alguna si tenéis alguna pregunta vamos a abrir el turno de preguntas si no yo sigo preguntando un par de cosas más si hay que ir a las preguntas si me lo permites que antes me olvidé de decir un detalle importante y que es un día que van a contar desde el libro que podéis adquirir a la salida también al final de la sesión tras este momento publicitario seguimos si no si no hay preguntas digo pregunto una última cosa que es la la amistad o sea al final hemos hablado un poco de Anne que es otro personaje bueno y de la idea de cauterizar y esa palabra preciosa que recuperas para mí hay cantidad de palabras en español preciosas como cauterio que están bueno que han dejado de usarse y que a mí me parece muy bonito que se recupere porque en el fondo la palabra es como una pequeña joya a mí me lo parece la idea de la amistad entre mujeres al final hay mujeres que se ayudan al final es como vale el amor a lo mejor no funciona pero pueden terminar otras cosas hablarnos un poco de las amigas sin desvelar demasiado no pues claro yo no sé por qué lo hice así la verdad uno nunca sabe porque nunca lo sabes porque te preguntan cosas a ti te pasa de por qué este personaje en ese momento en el centro de la novela hace eso y tú dices pues no lo sé pero sí que quería en la parte del siglo XVII sí que necesitaba la idea de que las mujeres se ayudaban entre sí en ciertos momentos esa parte está situada antes de la caza de brujas pero hay un ambiente ya de mucha de mucha vigilancia a la mujer al cuerpo disidente a la mujer como una disidente social cuando está sola cuando tiene tierras cuando entonces tienen lugar tienen un espacio propio las parteras y las viudas básicamente y entonces me imaginé realmente como estas dos disidentes religiosas que fueron expulsadas de sus propios lugares también de su propia colonia podrían haberse intentado ayudar entre sí ¿qué hubiera pasado si realmente hubieran podido construir una comunidad de mujeres? ¿qué hubiera pasado si hubieran podido vivir al margen de lo que ya conocían? y salir de la idea del amor como un único espacio de construcción de familia o de lo que sea y entonces me parecía muy importante el hecho de que esas conversaciones fueran entre mujeres esa posibilidad esa esperanza fuera entre mujeres porque de la misma manera que se han construido conventos de monjas donde las monjas en el siglo XVI o XVII se refugiaban de tener que casarse o de tener hijos o de formar parte de ese espacio era el único que se me ocurría donde podían vivir al margen esas mujeres una comunidad propia bajo la idea de que era religiosa pero luego ahí hacer lo que quisieran y luego por el otro lado el otro personaje no quiere tener amigas porque ya tuvo amigas y no le sirvió de nada no dice pero siempre siempre está la idea de que en el fondo las mujeres nos observamos entre nosotras y nos medimos entre nosotros suena como atópico pero hay siempre una idea de está la idea de la primera gran amistad adolescente esa primera amistad que esa persona la conoces del todo conoces su cuerpo conoces como es conoces como piensa y era una idea de refugio también lo que pasa es que ella en ese momento lo ha perdido porque lo ha perdido todo pero puede recordar lo que es una cierta pureza de en la relación con las con la con otras bueno con otras mujeres vale no no mira mira yo la voy a poner cuando la verdad es que la verdad es que aparecieron por aquí y sin tampoco conocer mucho del libro, pero sí que me parecía interesante ese punto en el que tienes esos personajes con el entendido que viajan a Estados Unidos y que ven ahí como una oportunidad para crear un mundo nuevo y por su medida o a lo que queden y que sean. Me preguntabas también, que es contemporáneo, ¿su ida a Madrid tiene algo también de eso o no sé si es mera unida de Barcelona o qué es lo que hay? Bueno, es una huida inicialmente por algo que, no solo por la cuestión sentimental, sino por algo que ella ha hecho, pero no te lo puedo contar porque para eso lo tienes que leer. Pero ella ha hecho algo, digamos que no es exactamente legal, y entonces no se puede quedar. Pero bueno, luego pasan cosas muy chulas. Pero ella no va a Madrid como a construir nada, todo lo contrario. Ella sale huyendo, pero por varias razones. Bueno, hola. Yo no me voy a vivir entero, soy colectivo y hay un momento, o sea, es una aplicación que me encanta. La facilidad que tienes para describir otros ambientes patrones es decir, yo que no soy aquí veo y voy como observando ciertos títulos que se generan, ciertas alimañas. Y hay un momento de que, bueno, cuando ella es, bueno, no sé si patrían ni en verdad, pero el otro caso es que ella dice como, ay, estoy enamorada, ¿no? He conocido un chico y esas cosas y me diga, ay, ¿y quién es? ¿Qué trabajo? ¿Y qué los cuentos son? Guau, es que no solo recreas como muy bien los círculos de amigas, que son amigas y amigas que a la vez poco a poco van desapareciendo, ¿no? De tus relaciones más habituales, sino que también añades el factor, ¿vale? Es que es muy bien, no sé, es una calidad. Muchas gracias. Como un buen papá, no es que lo vemos como un. Muchísimas gracias, gracias. Sí, sí, tenía muchas ganas de retratar la Barcelona de esta, me han dicho mucho lo de las bodegas, ¿no? El vermut auténtico, ¿no? Hay que ir al sitio donde solo vayamos los barceloneses, porque si hay guiris no puede ser, porque, claro, entonces no es auténtico. Y la idea de la autenticidad, que acaba siendo profundamente racista. O sea, ¿qué hay que decir solo nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Eso había que narrarlo de alguna manera y nos convierte, como tú dices, en alimañas, ¿no? Pues, con estas alimañas, ¿no? Bueno, mira, perdón, la última. Yo, lo mío, son curiosidades. Si durante el proceso de escritura le dejaste a Laura que yo fuera leyendo, lo compartías con ella y él tiene un proceso que cubre el escritudo. Pues, ¿qué hago que lees? Qué bonita. Pues, Laura, yo creo que leí yo, sí, prácticamente, no sé si ya entero o no, pero partes. Bueno, yo iba sabiendo de lo que iba haciendo, pero leerlo, leerlo, hasta que no estuvo más o menos acabado, no estuve ahí. Pero, bueno, pero influyó mucho en, como decía antes, en tener una firmeza en la posición de defender el libro tal como era. Sí que yo creo que lo leíste ya muy, muy, muy avanzado. Tampoco creo yo, y creo que Laura comparte eso, en dar a leer algo que no está muy sólidamente construido porque te pueden influir de cualquier manera, ¿no?, cuando estás en ese proceso. Y el título surgió porque, desde el principio, como tenía el personaje de Débora enterrado bajo tierra, y la idea de la sal como algo que escuece, pero también cauteriza, ¿no? Siempre nos dicen que la sal en las heridas es cauterizadora, el agua con sal. Me parecía que, en el fondo, eso servía para explicar qué es el libro. Es la idea de algo que te duele, pero que a la vez necesitas hacer para poder sanar. Y descubrí que, bueno, no quería usar un verbo, no quería poner cauterizar, me parecía como... Pero cauterio es el instrumento con el que se cauterizan las heridas, con el que se sanan las heridas. Y de ahí salió, y cuando tuve la palabra, dije, ¡qué bonito! Porque no lo usamos. Luego, ahora, cuando busco por internet cauterio para buscar mi libro, veo que está el instrumento, y digo, no, esto no... Que hay cauterios eléctricos, que hay, ¿sabes? Ah, sí. Sí. Mira, mira. Sí, sí, se me acabaron. Sí, sí, vamos, esta ya es el bonus track. Bonus track y ya... Ah, noventa años. Sí, no pasa nada. Bueno, cuando habéis empezado la intervención, decías que inicialmente había tres botes y luego dos herramientas. Y entonces me interesa, y la idea que habéis tenido, tu compañera, escrita también, tiene novelas con decenas de personajes. Entonces, me interesa saber cómo una persona que tiene decenas de personajes acaba, a lo mejor, ¿no?, teniendo algo que ver con reducir las doces de la novela. No, no, si no tiene... No, Laura tiene 60 personajes o 100, pero eso lo puede explicar ella mejor que yo. No, no, hoy no quiere explicarlo. Y yo, pues, tenía tres, pero me di cuenta que dos se parecían mucho. Que era, o sea, el personaje contemporáneo no admitía otra voz contemporánea, también anglosajona, se iban a acabar confundiendo, aunque la historia era muy interesante. Y también, como decía, como es una persona real que existe a día de hoy, que es una persona joven, meterte en ese jardín con alguien que existe, me pare... Bueno, me sacaba de la historia. En el fondo yo me di cuenta luego que quería hablar también de... Quería hablar de Barcelona, de alguna manera. Y ahora ya sí, porque hay que firmar y hay que firmar. Muchas gracias por habernos hecho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Mucha suerte con el libro, os va a encantar, no lo habéis leído aún. Y enhorabuena, felicidades a todos. No, gracias, Laura. Te quiero. Aplausos. Aplausos.